Jerry Moa y Cry han sido objeto de un intenso shippeo en las redes sociales, pero ambos han dejado claro en varias ocasiones que solo tienen una amistad y no son pareja. A pesar de jugar con el shippeo, siempre han afirmado que su relación es puramente platónica. Sin embargo, tras la confirmación de la relación de Jerry Moa con JF, algunos usuarios han especulado sobre un distanciamiento entre Jerry y Cry, incluso sugiriendo una pelea entre ellos. Jerry Moa anunció su relación con JF y expresó su deseo de enfocarse en su carrera musical y alejarse un poco de las redes sociales para preservar su privacidad. Aunque afirmó mantener una amistad con Cry, algunos indicios como sus me gusta en comentarios que sugieren que Cry la lastimó han llevado a la especulación. Recientemente, Cry habló sobre la situación y aseguró que todo está bien entre ellos. Expresó su deseo de ver a Jerry pronto, aunque entendía que ella estaba ocupada con su trabajo. Además, también mencionó que pronto lanzarán un proyecto juntos, posiblemente una canción, lo que sugiere que su relación sigue siendo cercana. Cry también aclaró que cuando visita a Jerry no la expone en sus redes sociales, ya que solo está pasando tiempo con una amiga y prefiere mantener esos momentos en privado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!